...está marcando el líder, señores, el árbitro principal... ...señores, si continúa va el tiro de esquina que pertenece a Oka, señores, que va en busca del empate... ...ahora sí, señores, quiere Oka, quiere gritar, señores, quiere quedarse con la gloria del equipo Zeneise en el día de hoy, señores... ...ya se comó Zanotti para darle la pelota al área, señores, ya se reponen los jugadores... ...está bien con el piso que no se alcanzaba a ver con el primero, con esta oportunidad... ...va a venir la pelota al área, señores, va a buscar el equipo Zeneise, ahora sí, Zanotti al área, largo, pasado... ...este García que no va a llegar, saque de arco que pertenece al Menex. Muy bien, señores, salida entonces para el equipo que la tiene otra vez, la protesta que va a valer más... ...látima otra vez Oka, penean ahí, la pelota abierta por izquierda, puede contragolpear... ...la consigue Lujas, rebotada la pelota, le está marcando en línea el ramo... ...que es para Santa María y está a camino de tarjeta amarilla, ha marcado Guzmán para un hombre de Oka... ...para, para un minuto... ...está amonestado la amarilla para el Zeneise... ...gana el blanco el merengue de Parquevar Santa María por tres goles a dos... ...vamos a ver, va a haber un cambio en el equipo de Oka, va a entrar el chico Lau... ...y que gran jugador, el número 20, para el equipo Zeneise... ...y ha salido Cabrera, Alberto Cabrera, el 9 de Oka, va con todo... ...con su boca, o sea, quiere...